Música Música Señor, lo ha vencido, mi desmoraz ya me da para tu paz Señor, aumentame la fe, si aumentame la fe, ya cualquiera de tu amigo venceré Señor, aumentame la fe, si aumentame la fe, con mi grito tu no puedes hacer Música Satanás es tu enemigo, al Señor Jesucristo te acercó Y te acerba mi castigo, el camino que Cristo me marcó Señor, aumentame la fe, si aumentame la fe, ya cualquiera de tu amigo venceré Señor, aumentame la fe, si aumentame la fe, con mi grito tu no puedes hacer Música 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 Sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como cedros en el Líbano, el gusto florecerá Como la palmera, el gusto florecerá Como la palmera y crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Plantados en la casa de Jehová Como ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová Como ríos de agua viva Y crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Plantados en la casa de Jehová Como ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová Como ríos de agua viva Y crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Plantados en la casa de Jehová Como ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová Como ríos de agua viva Y crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Plantados en la casa de Jehová Como ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová Como ríos de agua viva Y crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano Crecerá y crecerá Como cedros en el Líbano ¡Eva Visión! Si vas a bendecir, abre tu boca Si vas a adorar, vuélvela a abrir Si es para decirme cosas buenas, para edificar y construir Si tienes algo bueno que costarme, si tienes bendición que compartir Te pido por favor abrir tu boca, te pido por favor vuélvela a abrir Si no permites que tu boca se convierta en una fuente De la cual tan solo mal ha de salir Si tú quieres que tu boca se convierta en instrumento En rock solo así debes de ti Usa mi boca, señor, usa mi boca Para tu gloria, señor, para tu gloria Usa mis labios, señor, usa mis labios Y a ti eternamente en tu nombre de la voz Si tienes algo bueno que costarme, si tienes bendición que compartir Te pido por favor abrir tu boca Te pido por favor vuélvela a abrir Y no permites que tu boca se convierta en una fuente De la cual tan solo mal ha de salir Si tú quieres que tu boca se convierta en un instrumento En rock solo así debes de ti Usa mi boca, señor, usa mi boca Para tu gloria, señor, para tu gloria Usa mis labios, señor, usa mis labios Y a ti eternamente en tu nombre de la voz ¡Suscríbete al canal!